Muy buenas noches mis queridos amigos y amigas, qué gusto estar acá otra vez con todos ustedes en Te Escucho Guatemala. Hoy pues tenemos un live muy interesante que ya pronto lo verán. Pero antes que nada solo quiero tocar un par de temas de presentar a nuestro invitado. Y contarles que seguimos con las donaciones, con mucho amor y mucho cariño, agradeciéndole a las personas que nos han seguido apoyando para poder llevarles ayuda a las personas más necesitadas. Y lo hacemos con mucho corazón. Obviamente no podemos llegar a todas las personas que quisiéramos. No tenemos los recursos que tiene obviamente el gobierno. Pero lo hacemos con mucha ilusión, con mucho compromiso y con mucho amor, de verdad. O sea que seguiremos a partir del 1 de agosto. En agosto vamos a empezar a salir a apoyar lo que podamos también al interior de la República. O sea que eso también nos tiene muy entusiasmados que ya podamos ir a ver a todas las personas, ir a ver realmente cómo está la situación en el interior. Y es algo que para mí es algo muy importante y que lo quiero hacer. De ahí quiero comentar algo rápido que es triste realmente y que es el tema que vieron publicado en mi Facebook, que mi cuenta de Twitter, que llevo teniendo muchos años ya, la bloquearon. Y la bloquearon sin ninguna razón. Un tema muy raro. Y nos hemos tomado el tiempo de investigar e indagar la razón del por qué está esa cuenta. A pesar de llevar una semana suspendida la cuenta, no hemos logrado que la reactiven. No hemos tenido ni siquiera respuestas. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo de un hackeo clarísimo que existe. Y con expertos que hemos hablado en todo el mundo, pues están tratando de ver cómo podemos llegar a que se desbloquee eso. Eso lo hacen personas y con intereses claros de querer bloquearnos y callarnos. ¿Verdad? Y bueno, pues aquí hemos hecho un análisis. Esto es un poquito de lo que hemos visto y analizado. Donde los net centers que nos han tirado desde el gobierno y otros precandidatos o excandidatos presidenciales, partidos políticos y otro tipo de organizaciones, ha sido brutal. Ha sido algo increíble. Aquí tenemos todas las pruebas de cada uno. Y los vamos a publicar detalladamente y con pruebas cómo son las personas que no existen. Obviamente que son cuentas falsas. Robots que les llaman también. Que son computadoras. Que manejan todo tipo de información. Solo que salimos con una publicación y salen con unas ganas de darnos durísimo. Y que también manejan este tipo de temas tecnológicos para poder incluso denunciar, bloquear ilegalmente los temas. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a evidenciarlo en mis redes. Van a salir las evidencias de estas pruebas que tenemos. Y vamos a demostrar que obviamente el gobierno tiene este tipo de infraestructura en contra nuestra. En contra de otras personas porque quieren callarnos de poder hablar la verdad. Y como nosotros siempre vamos a hablar con la verdad. Entonces no podemos permitirlo. Y no va a haber forma que nos cae. No va a haber forma que nos cae ese pacto de corruptos, de diputados y partidos políticos que han sido corruptos y nefastos en el país con la corrupción. Y que los hemos denunciado. Esa izquierda radical que no vamos a permitir que se vuelva Guatemala una Venezuela. El gobierno que ha sido ineficiente, ineficaz, cero transparente. Y que realmente ha sido una situación que hemos visto la mala forma de manejar, especialmente la ejecución de esos préstamos y esas deudas que se han manejado. De incluso empresarios que se dedican a corromper y que hemos evidenciado también. Y que no vamos a permitirle a las farmacéuticas que hemos declarado asesinos por lo que hacen con el precio y el abuso que hacen de la forma aquí corrupta en Guatemala. En fin, obviamente tenemos enemigos, pero esos son enemigos que vamos a tener porque nosotros no vamos a permitir que sigan haciendo lo que han venido haciendo durante mucho tiempo. Por tal razón, espero que se acostumbren ellos y ustedes a que nosotros no nos vamos a silenciar. Y aquí vamos a estar luchando por nuestro país, por toda la gente en Guatemala, para que se hagan las cosas bien y poder llegar a ser grande Guatemala otra vez.